Es un placer tenerte aquí definitivamente y que puedas compartir con nuestra audiencia, con nosotros, porque por supuesto nosotros aprendemos mucho de todo esto. Claro que sí, Jaime. De cómo funciona, por qué ciertos vendors hacen ciertas cosas, que muchas veces no tenemos la idea y nos es muy fácil simplemente el decir, pero ¿por qué está haciendo esto? Claro. Y con estas conversaciones y estos tips que tú das, aparte de que ayudas a nuestros clientes o a los que vean estos videos allá afuera, pues nos ilustras a nosotros. Claro que sí, claro que sí. Y de eso se trata, ¿no? Compartir la información que uno ha podido en sí colectar a base de ya casi 20 años que tengo en la industria, pero 10 con D-Lish Events. Pero sí, ese es el punto de poder ayudar a los que necesitan la ayuda y aquí estamos para servirles. Muchas gracias. María, vamos a comenzar a hablar un poquito de ti, de tu persona. Claro, claro que sí. Cuéntanos cuándo naces, dónde naces. Oh my gosh, ¿cuándo nascos? Les voy a tener que decir. No importa, me siento muy orgullosa de la edad que tengo, lo que he podido lograr hasta ahorita. Entonces, con mucho gusto, yo nací en la ciudad de Whittier, que no es tan lejos de aquí de donde estamos. Tengo 41 años, como te dije, tengo 10 años. Ya vamos a cumplir el año que entra en octubre, precisamente, con D-Lish Events. Tengo una hermosa familia a la que me siento muy orgullosa. Tengo dos pequeños hijos, mi esposo. Incluso tú fuiste parte del equipo cuando yo me casé en 2011. Son muchísimas, para ser exactos, ¿no? Pero sí, incluso mi historia empezó trabajando en el hotel donde comencé en el 2008. Y estuve ahí varios años. Se me hace que estuve ahí como ocho años hasta que decidí que era tiempo emprender en otras aventuras. Y así es como nació D-Lish Events y aquí estamos. Soy event planner, diseñadora, coordinadora. Y tenemos muchos servicios que ofrecemos dentro de nuestra propia compañía. Y así es como hemos podido lograr estar donde estamos ahorita. Interesante y muy fácil de decirlo. Sí, pero no. Sé que se ocupan unos pasos bastante fuertes salir de la zona de confort. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión, ese cambio? El salir desde donde yo miraba, pues tenías una posición bastante privilegiada. Sí, claro. Con un buen sueldo desde mi punto de vista. Sí. En la compañía donde aún trabaja mi esposa. Sí. ¿Qué cruzó por tu cabeza? ¿Cómo fue esa decisión? ¿Te empujaron a hacer esa decisión? ¿O simplemente un día te levantaste y dijiste el día de hoy? Dejo mi trabajo. No, 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 no. Fíjate, incluso como tú sabes, o sea, y trabajando con tu esposa, a mí me encantaba mi trabajo, la verdad. Lo que pude llegar a lograr allí en ocho años para mí fue súper importante porque obviamente yo venía con cero experiencia. Y la oportunidad que se me dio siempre la voy a tener muy cercana a mí. Y voy a estar súper agradecida porque si no hubiera sido por esa oportunidad que me dieron sin saber nada, no estuviera donde estoy ahorita. Pero a mí me encantaba todo lo que yo hacía. Incluso lo que me, como quien dice, y tuve que tomar esa decisión de decir, sabes que yo aquí ya no puedo estar, era con el equipo que estábamos trabajando, con ciertas personas que ya lo hacían muy difícil para mí. Y que yo dije, llegó un día donde yo físicamente me sentía afectada, donde yo ya iba a trabajar y ya no me sentía a gusto. Entonces tuve que tener esa conversación con mi esposo porque dije, ¿qué voy a hacer? O sea, este es mi trabajo, el sueldo, como tú dices, fijo todo. Nos habíamos casado, casa, carro, todo ya lo apenas lo habíamos comprado. Pero gracias al apoyo que tengo con mi esposo, él me dijo, sabes qué, si ya no eres feliz ahí, dice, yo te apoyo, toma la decisión que tú creas necesaria y vamos a estar bien. Bien, incluso no fue fácil, lo estuve pensando mucho porque yo soy de esas personas, cuando alguien me brinda su ayuda y su apoyo, no me gusta así como que los voy a traicionar si los dejo, voy a dejar el empleo, ellos me necesitan, etc. Entonces yo tuve que decir, sabes qué, llegó un punto donde yo voy a pensar en mí y lo que va a ser mi futuro. Y entonces, este, así fue como decidí, dije, ok, esto no es para mí este lugar, pero me encanta lo que hago, entonces voy a ver cómo le voy a hacer para poder seguir haciendo lo que me gusta, pero ya como por mi propia cuenta. Ya que una vez que saliste, una vez que estuviste fuera, mientras trabajabas esas últimas semanas o esos últimos días, estabas planeando ya lo que viene siendo Delish Events. Delish Events. Para ver qué es lo que voy a querer hacer con mi vida, porque dije, encontrar un trabajo, lo puedo encontrar a la hora que sea, pero no quería yo continuar encontrando un trabajo y luego iba a hacer lo mismo, porque es nada más cuestión de tiempo, donde las cosas ya no empiezan a estar bien y vas a volver a pensar qué voy a hacer, ¿no? Entonces yo me tomé mi tiempo, yo no sabía que iba a empezar Delish Events, solo sabía que quería hacer algo que tenía, que estaba relacionado con los eventos. Dinero no tenía para empezarlo, literalmente, porque ahora entonces mi esposo es el que se iba a hacer a cargo de todo. Dijo, tienes 300 dólares para empezar, lo que quieras y puedas hacer con eso, ¿no? Pues, ¿qué son 300 dólares? Pero yo lo miré como una oportunidad, yo dije, ok, pues ni modo, voy a hacer, me dijo, dete a hacer unas tarjetas, tus business cards y así vas a empezar y tus little flyers y así fue exactamente como empecé. Incluso dije, pues no voy a poder, yo dije, no voy a buscar trabajo, pero necesito ingreso. Entonces yo me puse las pilas, me puse creativa y empecé a decirle a todo mundo que estaba haciendo ya lo que yo decía antes. Incluso muchos de mis clientes que tuve cuando trabajaba en el hotel me siguieron, me dieron oportunidades, me dejaron, you know, seguirles planeando sus eventos y hasta le vine limpiando la casa a mi vecina porque dije, dinero necesito y este, yo no me da miedo trabajar. Entonces dije, lo que sea para yo poder lograr mis sueños, lo voy a hacer y así es como poder empezar a llegar a donde estoy ahorita. Genial. Ya. Siempre hay una bellísima historia de cada empresa. Claro, claro que sí, claro que sí. Si yo digo que mientras tengas tus sueños claros y sepas a donde quieres llegar, se te va a facilitar todo lo demás y dejar tu orgullo a un lado porque para mí no es así como decir, como yo voy a limpiar la casa de mi vecina, pero yo dije, necesito el dinero. Ella entendió donde yo estaba, en qué situación estaba. Entonces dije, o tomo esto, aunque sea poquito, pero me va a evitar tener que yo ir a buscar otro trabajo y dejar mis sueños más atrás. Entonces me iba a ir yo cayendo más, you know, I was going to stay stagnant. Entonces dije, no, voy a tomarlo, va a ser lo que va a ser e incluso es una de mis mejores amigas ahorita y me sigue apoyando siempre. Genial, genial. Sí, 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 sí. Siempre llega de Los Ángeles, me parece, cuando te estás ahogando y a darte una mano. Sí, claro que sí, ella fue una de ellas. Y por supuesto que siempre uno tiene en mente, ¿no? Sí, claro que sí. Y agradeces. Genial, genial. Genial, bueno, regresando un poquito más a lo que es tu familia, me dicen que tienes dos hijos. Sí. Tienes tu esposo, al cual tengo el placer de conocer a Lalo. Sí, claro que sí. Háblanos de tus hijos, ¿qué edades tienen? Sí, ellos son pequeñitos todavía. José Manuel tiene dos años y medio y José María cuatro y medio. Los dos son del mes de marzo y son mis amores, mi vida y son la razón por la cual yo me sigo esmerando día con día para poder ser un ejemplo para ellos y de que al final del día ellos se sientan orgullosos de su mamá. Sin lugar a dudas, imagino que así ha de ser. Sí, hasta ahorita. Desde ahorita. No hasta ahorita, desde ahorita. Desde ahorita, sí, sí. No les vayan a preguntar porque olvídate, hay días que ni quieren que sea su mamá. Resiliencia y el coraje para continuar, te lo dieron esos días difíciles. Sí. ¿Cuál fue el día más negro o más duro que recuerdas tú? Cuando fue todo lo de la pandemia, la verdad, te voy a ser sincera, yo pensé, incluso dije, ya no voy a perder, voy a perder mi negocio. Porque te acuerdas, o sea, no eventos, no nada, nada social. Y pues obviamente para personas como yo, que a esto nos dedicamos, fue como un stop de completo, sin esperarlo. Nos llegó así como que de dónde vino todo esto. Y esos fueron momentos súper difíciles. Porque yo dije, no puede ser, o sea, yo no me iba a dar por vencida. Dije, algo va a tener que pasar, algo voy a tener que hacer. Incluso lo que siempre digo, le doy gracias a mi carrito de paletas, que ya tenía años queriendo conseguir uno y no lo había podido conseguir. Y como dices tú, llegó un ángel y me dijo, yo tengo uno dispuesto para ti. Fue quien salvó nuestro negocio de que no tuviéramos que cerrar las puertas. Me puse creativa, empezamos a hacer little drop-offs con el carrito de paletas, decorar en lo que se podía. Y nos dejaban, you know, siguiendo las reglas del CDC. Y así fue como nuestros clientes, que son los máximos. Siempre digo yo, hemos estado bendecidos con tener clientes que nos apoyan, que realmente quieren que salgamos adelante. Ellos fueron quienes nos estuvieron ya hablando y refiriendo y diciendo y poquito a poco. Entonces, al principio de la pandemia no teníamos actividad, pero literalmente no paramos. Fueron dos, tres años casi sin parar y fuimos extremadamente bendecidos y le doy gracias a Dios por eso. Y siempre buscando una puerta. Sí, claro. Sí, porque eso es lo que otro hilo que jalar. Y eso es una cualidad que a mí me gusta, que yo tengo, que siempre, aunque se mire que las puertas se están cerrando, siempre me pongo en oración y digo, Dios, ayúdame, porque tú sabes exactamente a dónde quiero llegar. Y si esto ya nos está mirando claro, dame inteligencia, dame una idea para poder seguir saliendo y no darnos por vencidos. O sea, siempre va a haber algo, algo que podamos hacer. Genial, genial. Bueno, pues vamos a cortar el live. Me mencionas que lo que fue la pandemia fue la parte dura. Sí, definitivamente. Para tu negocio, definitivamente todas las compañías, todas las empresas que nos dedicamos a hacer eventos sociales sufrimos, ¿no? Sí, sí. Pero más allá del estar sufrir y estar llorando, pues hay otras cosas que puedes hacer. Sí, no, definitivamente, fíjate. Tengo un dicho escrito en el pizarrón en mi cocina y siempre lo miro cuando se me están nublando las cosas. En lo que te enfocas se expande. Mientras unos lloran, otros venden pañuelos. ¿Ok? So, siempre va a ser, ¿cómo vas a querer ver la situación? Y yo, gracias a Dios, nunca, no siempre he sido así porque hay veces que yo no podía ver claro. Hay veces que yo misma también pensaba negativo. Pero con los años fui educándome a cómo poder cambiar la manera de pensar y ver las cosas, aunque estuvieran de lo más peor, verlas de una forma positiva y ver qué es lo que voy a aprender de esta situación. So, así es como he podido sobresalir muchas cosas a través de los años. ¿De dónde sale esa nota? Esa nota la había mirado, creo que en el Instagram lo había mirado. Y siempre así, cuando miro frases que digo, esta nota me gusta, la parto, la escribo. Incluso en el refrigerador también tengo. Pero me gusta recordarme a mí misma. Porque, como te digo, no todos los días son, you know, sunshine and rainbows. Todos los días son felicidad. En esos días donde me siento como que no soy suficiente, donde qué voy a hacer con mi negocio, donde si no me ha hablado algún cliente o no he cerrado ciertos negocios y contratos, empiezas a tener como poquita duda. Pero luego es cuando me recuerdo. Mi fe siempre va a ser más grande. Entonces, está bien, lo que yo he aprendido es, ok, está bien recibir lo que estás sintiendo, las emociones, los pensamientos, pero no aceptarlos. Yo los puedo sentir, los puedo sentir, pero no los acepto. Digo, esto es pasajero. Esto no es para mí. Entonces, así es como puedo manejar. Y teniendo recordatorios, así como cuando trabajo desde la casa, porque también cuido a los niños y todo eso. Entonces, digo, veo donde puedo mirarlos. Gracias. Y obviamente sin poderme olvidar que Dios siempre está conmigo. Y referirme a Él en todo momento, cuando más sienta que ya no encuentro la puerta. Espero que sea muy esporádicamente. Tengo una línea directa. Dios, ayúdame. Pero sí. Ajá, así es, Jaime. Genial, genial. Sí, sí. María, ¿cómo luce tus días? Cuando te levantas en la mañana, ¿qué haces? ¿Cómo luce ese día a día en tu vida? Siempre digo, soy un desastre, pero me encanta. O sea, nunca, ningún día va a ser igual para mí, especialmente teniendo a dos niños, uno que apenas acaba de entrar a la escuela. Entonces, es de que levántate, que arreglarlos, o sea, porque me tengo que ir con los dos y luego regresar a casa y luego empezar a contestar llamadas, mensajes, esto. O sea, es como, se me pasa el día así y siempre digo, ¿y qué hice, no? Pero ya más tarde es cuando puedo sentirme tranquila, sentir paz y ya me puedo enfocar. ¿Cuántas veces más tarde, María? ¿Eso viene siendo en la noche? Más tarde en la noche, sí. Más tarde, o sea, ya que pasó todo el huracán, como me gusta identificarlo, porque siento que así a veces es mi vida, si no estoy en una junta, tuve que ir en el teléfono o lo que sea, pero teniendo, siendo mamá primero y cuidando a mis hijos desde la casa, siempre es un día como no lo puedes predecir, o sea, un día va a estar bien, otro día no, y así. Entonces, ya me acostumbré y voy con el flow, así, me ajusto a lo que trae el día. Ok, muy bien, muy bien. ¿Utilizas algún planner para tus cosas? Mira, yo soy bien old school cuando mi agenda, ¿no? O sea, sí tengo mis calendarios Google y todo eso, pero yo soy así de que tengo que escribir todo, me gusta visualizar todo, yo escribo todo, mis notas, etcétera, etcétera, ya luego las paso todo en la computadora, pero así soy yo. Bueno, soy bien así como, para eso todavía tengo mis técnicas desde años atrás. Y te funciona. Y me funciona perfecto, te voy a decir, me funciona perfecto. Ok, que eso es lo que importa al final del día, ¿no? Sí, que es lo que, que se hace eficiente, o sea, vas a hacer lo que tú y yo soy bien visual, porque siento que estamos en el teléfono, estamos mandando así notas, mensajes, se te olvida, pero si lo estás escribiendo, o sea, te puedes acordar más fácil y así es como a veces le hago y me funciona perfectamente. Yo soy ese tipo de persona, sé de qué hablas. Sí, 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 sí. Yo si no lo escribo no me acuerdo. Ajá, no, definitivamente. Y ves, o sea, notitas aquí, notitas allá, pero I'm okay, it's okay, I love it. Funciona, funciona. Claro. Cuéntame un poquito, ¿cómo te cuidas? ¿A qué hora te vas a la cama? Oh, man, no, es que eso, eso no existe, eso no existe, porque, y si te digo mi horario de ayer, a las 2 de la mañana todavía estaba trabajando, entonces es como decir la prioridad de las cosas que tenga, siempre quiero que mis clientes sepan que estoy trabajando en sus proyectos y no, no más estamos así como, oh, trabajamos de 9 a 5, eso no existe y tú lo sabes para un empresario que tiene su propio negocio, no existe, tienes que ser flexible y acomodarte como las cosas se vengan, entonces sí, no tengo horario fijo hasta eso. Sí, sí, fíjate, yo tengo ese problema también y no sé si es un problema en realidad, ¿no? Pero tengo ese reto. Sí, 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 claro. De esa manera, tengo ese reto donde, pues me encuentro a las largas horas de la noche haciendo textos o chequeando, mandando información y todo esto, respondiendo y digo, ¿qué tan bueno es esto en realidad para la empresa y para mí, no, como persona? Porque al final del día, pues es una empresa la que tenemos o lo que queremos que funcione como empresa y digo, ¿cómo hacemos para que no se vayan los clientes con la competencia mientras nosotros dormimos, no? Claro, no, claro. Ese es el gran reto. Sí, ese es el gran reto y digo, mira, fíjate, si te pones a pensar, cuando tienen las compañías, trabajamos de 9 a 5, perfecto, si realmente te interesa el servicio, te vas a esperar al siguiente día. Sí. Eso funciona, sabemos que funciona para todo el mundo, pero tenemos esa situación como estamos tú y yo, donde nos hemos vuelto como sociedad de que todo es por teléfono y los mensajes empiezan a llegar también cuando los clientes ya llegaron de trabajar. Entonces, hay veces que necesitan como una respuesta inmediata, la necesitan porque alguien está esperando, you know, si es acerca de un presupuesto, acerca de la availability, si están dispuestos para esta fecha, etcétera. Entonces, a veces no se puede esperar. Yo digo, si tú puedes hacer lo que funcione y decir, sabes que tienes un horario de 9 a 5 y te funciona, perfecto. Pero para mí no, porque yo soy, yo necesito flexibilidad y eso es algo que yo les agradezco a todas mis clientes porque entienden que mi horario no es de 9 a 5 e incluso saben que trabajo tarde, que si me tienen que mandar un mensaje, me lo van a mandar y yo les voy a contestar mientras esté disponible. Entonces, yo he creado una relación más como, más allá de cliente, que es más como personal, empezamos a tener como una relación de amistad y todo eso. Entonces, para mí, eso es lo que mantiene a mis clientes conmigo, dándoles yo ese tiempo que cuando ellos me necesiten, yo ahí estoy. Exacto. Bueno, esto que acabas de contestar me regresa a la pregunta inicial, ¿cómo te cuidas? Sí, no, pues no, Jaime. No, si yo luzco así, no, olvídate, no, no, no. Es por el make-up. Es por el make-up, tengo buenos jeans y todo eso, pero no, literalmente, si te estoy sincera, a mí tomo mi colágeno, mi shake de cuando me acuerdo, pero sí trato de comer lo más saludable que pueda, pero no soy de esas personas y nunca lo he sido de que, Dios mío, tengo que ser así como súper estricta. Es algo en lo que estoy tratando de trabajar porque obviamente cuando va uno avanzando o de edad, pues las cosas van cambiando, pero en sí yo vivo una vida muy ligera y tranquila sin estresarme tanto de muchas cosas. Ajá. Sí, sí. Yo me he dado cuenta que cuando pongo cosas en mi calendario usualmente me funciona mejor. Sí. Sí, sí, porque mi mente descansa. Claro. Sí, y al tener agendado ciertas cosas encuentro el conflicto más delante y la responsabilidad por no aceptar ciertas cosas, porque ya tengo otras cosas agendadas en el calendario. Sí, claro. ¿Cómo te sientes y cómo manejas esa? Yo sí me pasa siempre y me pasó precisamente hace ratito cuando iba llegando y te dije, ¿sabes qué? Ya tengo una cita para mañana, la tenía a cierta hora, pero me llegaron dos requests que son importantes porque los eventos son a corto plazo. Entonces voy a tener que cambiar. Si hay flexibilidad, bueno, yo estoy así como bien transparente con eso. Yo siempre tengo que ver el bienestar del cliente y qué es lo que viene primero. So, volviendo a lo mismo, si se presta y podemos cambiar las cosas, bueno, y si no, pues es lo que es. Pero yo no tengo ningún problema acomodando las cosas, cambiándolo, porque sé que a lo mejor hay flexibilidad de cierta parte y no es como de vida o muerte, entonces lo vamos a cambiar. Pero casi no me gusta cambiar cosas de último momento, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer y la gente entiende. Cosas pasan. Cuéntanos un poquito más de tu empresa que haces. So, mira, nosotros, como te dije, somos un event planning and design company y nosotros nos especializamos en prácticamente todo lo que consiste de planear un evento. De principio a fin. Lo que tú ocupes, nosotros lo tenemos. Si no lo ofrezco, yo personalmente tenemos un equipo con quien trabajamos que son súper excelentes y me encanta mi equipo. Este y así es como trabajamos. So, no nomás eventos de quinceañeras, bodas corporate, comerciales de televisión, lo que tú quieras y puedas pensar, hemos hecho en estos casi últimos 10 años. Sí, sí, te invito a estar muy activa con el Canal 4, con el 52. Sí, con el 52, gracias a Dios, nos han dado esa oportunidad. Ajá, sí, nos han dado esa oportunidad de poderles demostrar lo que nosotros hacemos. Incluso tenemos una invitación, bueno, no invitación, pero una relación muy bonita con Telemundo y que nos han abrido muchas puertas a base de eso. Y estoy súper orgullosa y agradecida porque nos dan espacio en, you know, live television de poder demostrar un poco más de lo que hacemos nosotros para la comunidad latina. Veo que lo que es tu lema es week free you celebrate. Sí, claro. Cuando nace de Delicious Events, mencionabas hace algunos años atrás, comenzó a correr bien, tuvo sus glitches ahora en lo que fue en la pandemia, salió adelante. ¿A dónde va Delicious Events ahorita? ¿Qué es lo que estás...? Wow, mi mente cuando pienso a dónde voy es así como corre, corre y mi imaginación no tiene límite, ¿verdad? Pero lo que me encantaría más que nada poder llegar a lograr es tener un evento, no un evento, un espacio para eventos. Eso es lo que a mí me encantaría hacer, donde yo pueda ofrecerle al cliente todo bajo de un mismo techo. Eso siempre ha sido como el propósito, se puede decir, no sé si a largo plazo, a corto plazo, porque a mí me encanta, como te estaba diciendo antes, a mí me encanta, me encanta hacer negocio. Y no nomás me gusta como decir, me dedico a Delicious Events, pero también tengo otros negocios a los que me dedico. Entonces es como decir, para mí las oportunidades, y pienso que son endless. Pero sí, me encantaría. Uno de mis sueños sí sería poder tener un event space donde podamos tener eventos ahí nosotros. ¿Y es lo que más disfrutas de ser coordinadora de eventos? ¿Cuál es la parte más dulce? Para mí siempre es ver la expresión en la cara de mis clientes. Cuando llegamos, llega el día del evento y no se imaginan. Claro, tienen idea, ¿verdad? Pero nunca es lo mismo cuando tienes una idea en tu mente y la miras enfrente de ti. Lo bonito que se siente cuando dicen, wow, me ha tocado que lloran de emoción. Las quinceañeras están súper emocionadas con todos los detalles. Entonces para mí es como decir, todas esas horas de trabajo que metimos, de negociar con los vendors, de que sí, que no y todo eso. Entonces llega el día de la fiesta. Incluso a mí me pasa de que estoy tan emocionada de que ya llega el día y no duermo. Casi no duermo. Acabo muerta el día siguiente, pero no me importó. Porque a mí literalmente me encanta lo que yo hago, me encanta mi trabajo, me encanta trabajar con mis clientes. A mí todo lo que sea de una fiesta a mí me encanta. Entonces para mí yo lo disfruto. Pero ver su cara, su expresión y cuando llegan los invitados, wow, qué bonito todo. Es el aplauso del público. Ajá. Porque digo, lo logramos, ¿no? Lo logramos todo que nadie se dio cuenta y lo logramos. Cuéntanos una anécdota o una ocasión en particular que te haya llamado la atención, pues que te haya simplemente rebosado de satisfacción mirar ese evento en particular. Te voy a ser bien sincera. Para mí, y a lo mejor soy así como que la respuesta que todos dan, pero todos los eventos, cuando yo digo que me permiten ser parte de, no importa, te digo, qué tan chiquito o qué tan grande, para mí es un evento que me encantó. Me encantó todo a cabo y digo, wow, qué bonito quedó. Y siempre tengo cosas bonitas que decir. Y luego también digo, ay, pude haber mejorado a la mejor esto, el otro, pero al final hay más satisfacción que todos me encantan. Todos los eventos tienen un lugar especial en mi corazón. Y sí, te estoy haciendo, like, súper sincera. No hay uno que diga yo, ay, este más que el otro. No, me encantan todos. ¿Cómo te mantienes a la vanguardia? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo te educas? ¿Dónde buscas información? Siempre es estando como con todos los trends, ¿no? Porque ahorita sale una cosa y mañana ya eso ya pasó de moda, pero es estando, este, atendiendo eventos, 15 expos y más porque, como te digo, las quinceañeras ahorita ya son como mini bodas. Pero es siempre estar al tanto, conexiones, vendors, que son las nuevas, no nomás aquí, pero en otros países también, que luego, miras, esto surgió en otro país y luego falta poquito para que lo veamos aquí. Y es tener esas conexiones de que si el cliente pide algo que no es común, lo podamos lograr. Pero siempre yo me gusta estar al tanto con, educándome, viendo, ya que sean, like, videos, conectándome con vendors, pero siempre estando hands on, activa en la comunidad. Te cuéntanos un poquito, ¿cómo balanceas toda esta vida profesional? Mencionas que tienes otros emprendimientos aparte de los events. Sí, sí. Y tu vida personal, familiar. No, no hay balance, Jaime. Si te soy sincera, yo creo desde que yo empecé mi negocio, muchas cosas cambiaron. Pero literalmente, mi, el tiempo que sí tengo, soy bien selectiva donde lo voy a, lo voy a poner. Sea sea con mis papás, con mis, con mi hermana, o obviamente con mi esposo y mis hijos. Pero porque tenemos este ritmo de vida que es bien rápido y requiere mucho tiempo porque obviamente yo no tengo quien haga lo que se necesita en una empresa, ¿verdad? Yo hago la mayor parte de las cosas. Entonces, si yo, yo necesito enfocarme que si voy a tener un poquito de tiempo de downtime, lo voy a tener que invertir donde va a contar. Entonces, yo tengo, yo casi no tengo tiempo de asistir a fiestas personales. Es rara la vez que atiendo, o cuando atiendo, digo, ahora me toca sentarme y disfrutar la fiesta, lo hago. Y eso es algo que sí me siento un poquito triste porque digo, wow, estoy perdiendo muchas celebraciones, muchas ocasiones en familia, con amistades. Entonces, pero son los sacrificios que vienen, a lo menos ahorita, a lo mejor en el futuro vaya a ser diferente, pero hasta ahorita eso es lo que es, no hay balance. Tengo que buscar y ser creativa con mi tiempo y acomodar las cosas como se vengan, pero balance no lo tengo. No existe en mi vida. Se dice que elegir es renunciar, ¿no? Sí, claro. Es ahí donde eliges, me imagino, para elegir ese tiempo y decidir dónde sí, dónde no. Sí. ¿Cómo haces, por ejemplo, te agradezco el que estés aquí. Oh, no, gracias. ¿Cómo haces para encajar todos estos proyectos? ¿Qué balanza o qué es que utilizas para medir a dónde sí y a dónde no? Siempre veo dónde voy a poder yo aprender de alguien o dónde voy a poder ayudar. A mí me encanta ayudar, me encanta dar. Entonces digo, si tengo que escoger entre una fiesta e ir a ser voluntaria en un lugar, a lo mejor voy a ir a escoger a ser voluntaria en un lugar. Pero sí, se me dificulta, como te digo, ahorita estoy pensando, mi hijo, que ya empezó la escuela, van a empezar a llegar las invitaciones, que las fiestecitas y esto y el otro. Y nada más estoy pensando, yo probablemente no voy a estar disponible porque yo voy a estar trabajando en una fiesta para alguien más. Entonces es ahí donde sí me estoy empezando a sentir como un poquito de, no sé ni siquiera la palabra que decirte, pero me estoy empezando a sentir un poquito triste porque digo, no siempre voy a poder estar en dos lugares porque no se puede, ¿verdad? Pero voy a tener que a lo mejor hacer sacrificios para también poder darle esa atención y llevar a mis hijos a donde los vayan a invitar, especialmente cuando ya empiecen a ir a la escuela. También su vida social va a ser muy importante. Entonces espero que cuando ya llegue ese tiempo ya vamos a estar en otro nivel donde las cosas sean un poquito más diferentes, pero lo vamos a tomar en cuenta ya que llegue ese tiempo. ¿Existe alguna ocasión? Bueno, imagino que ha de ser muchas, ¿no? No, hay muchas ocasiones. Ocasiones siempre hay. ¿Donde te haya tocado pensar fuera de la caja para sacar un evento adelante? Pues la verdad... ¿O todo va en línea? No, te voy a decir una cosa conmigo, casi todo va en línea cuando se trata de mis eventos. En mi vida, quién sabe, pero cuando se trata de mis eventos, es rara a la vez que algo pase que no estaba planeado o calculado. Mi mente siempre está abierta de que puede haber una posibilidad de que algo salga mal. Y eso siempre yo les digo a mis clientes. Si algo sale mal, que está fuera de mi control, yo siempre voy a hacer lo mejor que pueda para corregir lo que está pasando y sin que ellos se den cuenta, ¿verdad? Pero casi todo el tiempo las cosas son exactamente como las tengo planeadas. Los horarios son exactos. Si se retrasan tantito, son cuestiones de que a lo mejor la clienta se atrasó poquito, qué sé yo, pero todo lo mío sale exactamente como tiene que ser. Hay, como te digo, cosas que han pasado de que la comida no llegó, canceló al último momento, yo ayudo. Pero si pasa eso, no son por mis vendors, son porque la clienta escogió, porque le dieron un descuento, porque fulanito se lo recomendó. Entonces, algo que yo les dejo muy claro es de que si se van con mi equipo, literalmente a lo menos que pase un accidente o cosas que algo está fuera de nuestro control, no tienen que preocuparse de nada. Y eso hasta la fecha lo he podido cumplir, lo he podido lograr, pero pues son ya casi 20 años en esta industria. Yo no permito errores. Y como te digo así, de que no permito, no los permito. Y si pasan, los arreglamos, pero el cliente casi nunca se da cuenta. ¿Es local solamente? ¿Estás viajando? No, estamos dispuestos a viajar. Y yo siempre digo, vamos a donde el cliente nos lleve, ¿verdad? Si nos quieren llevar a Hawái, vamos a Hawái, pero obviamente hay costos involucrados. Yo siempre digo, nosotros estamos dispuestos a viajar a donde los clientes nos quieran llevar. Sí, sí, naturales. Sí, eso es lo que yo digo. Si están dispuestos a pagar, ¿por qué no? Ajá, pero sí, estamos aquí en Southern California y todas las ciudades alrededor. Estamos aquí en Southern California y todos los clientes nos quieran llevar. Gracias, señor.